Argentina y de Brasil que juegan esta noche a partir de las 21.30 en el Mineirao en Belo Horizonte va a estar disfrutando su partido el seleccionado nacional que quiere llegar a la final de la Copa América. Hoy se conoce el primer finalista de esta Copa América Brasil 2019. Mañana será el turno de Perú y de Chile a ver quién llega también a la final. Se tienen que cuidar dos jugadores especialmente, Acuña y Lautano Martínez porque los dos tienen una tarjeta amarilla y en caso de ver otra amarilla o se pierde en la final si gana Argentina o se pierde en el partido por el tercer y cuarto puesto porque igual la selección se va a quedar hasta el final en esta Copa América pase lo que pase. Son los que se tienen que cuidar. Y Messi va por otro récord porque si marca dos goles va a llegar a 700 tantos en toda su carrera. Leo Messi contando los que ha hecho en el Barcelona y también los que ha convertido a la selección argentina, una marca impresionante la que puede alcanzar hoy Leo Messi que hasta ahora ha hecho un gol nada más a Paraguay de penal y después no ha tenido un buen rendimiento en esta Copa América. Pero cantó el himno. Cantó el himno, así es. Claro. Para los que lo criticaban porque no cantaba el himno. A mí me emocionó. Sí, porque se lo vio efusivo. Mostró otra cara a Messi. Es cierto que también muchas veces ponían el himno y era el oh, oh, oh porque no ponían la parte que ponen ahora que es el final. Me encantó esta cantada, bien como tiene que ser. Así es. Recordemos que es un himno muy largo por eso ponen un pedacito nada más en estas competiciones. Pero veremos cómo le va a Messi, esperemos que aparezca en su plenitud esta noche. No hay equipo confirmado. El único que confirmó Agüero ayer en conferencia de prensa fue Agüero. Justamente porque dicen todos Leo y lo sacan a Agüero. Leo acá lo sacan a Agüero, Leo allá lo sacan a Agüero. No, Agüero va a jugar. Es el único confirmado. Y si lo confirma Agüero seguramente es que va a mantener a Lautaro Martínez, obviamente a Messi. Habría una versión que podía ingresar Di María por alguien. Claro, en ese caso el cambio podría ser en el medio. Pero veremos qué es lo que termina sucediendo.